pares es un gag buenisimo parecia buen cosito parate cómo hacemos estamos con el señor nico escarpini Sissó se lo acabas de romper no es imposible de hacer el nome de cómoda no pasate, no vamos a parar lo vamos a cambiar en sillon, en vivo este es fantástico ahora si yo creo que lo hemos bajado un poco el me imagino con hijo escarpino ¿cómo le estás rompiendo nuevamente a Keke Carlos Paz? Y sobre todo lo soy yo. Sí, re bien, re bien, Juan y re bien. Acá con un estreno en un velorio ahí en el Teatro Luxor, la verdad que re contento. Qué lindo. Y aparte recién te decía fuera del aire, la vara muy alta tenés, porque te he visto en un montón de espectáculos, he tenido el placer de ir a verte y siempre nada, siempre con un nivel actoral fantástico. Y esta vez también. Es un personaje, para el que no lo vaya a ver, que no lo fue a ver todavía, tienes que ir a verlo, que si lo has hecho otra persona, no sé si se destacaba tanto. ¿No te pasa? Está bien, vos lo dirigís al espectáculo y todo, ya lo tenés muy interiorizado, pero un espectáculo te lo comes. Eso me gusta. Qué sé yo, no sé, ese respeto que es tu mirada, ¿viste? O sea, yo quizás justamente mi mirada no la puedo ver con esa claridad en relación a lo que es el personaje o el espectáculo en general. O sea, sé que sé que estamos ahí un elenco hermoso, la verdad, Flavio, Betiana Blum, Georgina Arbarroza, Daniela Raos, Patricio Arellano, Sol Bardi, tú un elenco de bailarines fantásticos y geniales. Entonces, es como que a veces creo que puedo perder cierta objetividad, ¿viste? Pero lo que sí me pasa es que estoy feliz de volver a Carlos Paz de la mano incluso de Flavio. En un teatro que ya te recibió en su momento cuando viniste a hacer Estado del Tiempo, que es una extraordinaria. 2014-2015 con Florencia de la Bebe que hicimos con Fernanda Metili, con Cristian Sancho, Agabel Guerrero, Hermosa. Ya hay una cosa, una conexión entre ustedes, entre vos y Flavio, que está buenísima, que te arreglas con poco, Sí, 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 sí. Y además en la obra tenemos ese... ¿Cómo le dirigieron a una Betiana Blum Pone? Es una guasada, ¿no? Wow, es una grosa total, grosa total. Lo mismo que Giorgi, lo mismo que Dani, son gente que tienen muchas tablas encima. Claro. Mucha trayectoria. Y se hace... Se hace... Fue un trabajo intenso. Bien. Interesante, intenso, por momentos con algunas complejidades. Sí, sí, por momentos no. Es más fluido, creo que también tiene... No, debe ser muy relajado, como directo, ¿no? Es como que... Vamos de a poco, vamos viendo... Súper, súper relajado, respetando mucho al actor, a la actriz. Sí. Y en algunos momentos sí ajustando donde haya que ajustar, pero que esa tarea también me la enseña mucho Flavio. Eso sí, yo lo agradezco mucho porque justamente yo tengo ese carácter tan relajado que a veces tengo que darle una vuelta a la roca y decir, no, chicos, ya la letra para mañana tiene que estar. Tiene que estar impecable, exactamente. Tiene que estar. Y hay una evolución función tras función, ¿cierto? Sí. Me gustaría tener un poco más la mirada de afuera que eso ya no la puedo tener. Claro. Pero bueno, miro el espectáculo de Entre las Patas. Claro, claro. Y sí, 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 tengo todos los días tengo alguna que otra evolución. Y lo mismo que Flavio, Flavio, que además es el director general del show, todo el tiempo ve, chicos, fíjate ahí que esa tela se está... No, no, es increíble porque encima escucha todo y... Todo, él escucha, él escucha, él ve. Es una locura. Él es una locura. Él está en todo. No es tía del teatro. Un estreno o un velorio teatro luxor. De martes a domingos. Bueno, ahora tenemos jueves doble función, viernes doble función y sábado doble función. Nico Stalpin, un lujazo nuevamente. Tener Tak. Y Juli. Y Juan. Y Juan Fernández Juguet. Eso vamos con esto. Ay, no. Juan.